¿Qué onda amigos de Joker TV? Soy Bridget Duarte En un capítulo más tras la cabina Pues me acuerdo que empecé Iba a cumplir 13 años Y un compa ahí de la cuadra Que se llama Kase Tenía un estudio Y pues yo supe y le dije que si Que si me grababa una rola Y ya pues me hice una rola Cantaba medio dolida Y le dije a un compa que si Él se cantaba la La segunda parte Y ya pues el vato El vato la cantó Y así fue mi primer canción Ya después Por asuntos personales Ya no me seguí Y este año Pues empecé bien Yo empecé grabando profesionalmente Y pues sabes O sea empezó de que quería Expresar O sea quería sacar todo lo que tenía Y pues La neta no soy buena en otra cosa más Que en esto Y pues si se me dio Mi familia Pues a veces no No me ha querido apoyar mucho Pero al chile pues le doy Porque sé que confío en mí misma Y que esto puede Pues puede ser más grande La neta me gusta Yo me chine el boom bat Pero soy La neta si soy versátil en todo Esto de la música Puede que un día tenga ganas de De cantarme algo bien Tumbado Y otro día Algo bien romántico Un rey en B Apenas Saqué Un rey en B Un rey en B Aventar ahí En el YouTube Pero ya Empezando este año 2020 Voy a Armar un álbum Y ya Voy a Pues voy a ver Qué onda Qué es lo que sale Cómo le gusta a la gente Y todo ese rollo Tengo dos que me gustan Un chingo Una que se llama Fiel Y Tengo la de No dejaré lo que soy Que es la que acabo de sacar Hace unos días Pues porque La de Fiel Porque la neta Pues me acuerdo De todos mis compas Que siempre Anduve en la calle Y Siempre Fueron los que Y son los que me acompañan Siempre La de no dejaré lo que soy Es por Por Mí misma De que No voy a cambiar No voy a No voy a ser como otra gente quiere Pues Voy a ser realmente yo Y hasta ahí Qué onda amigos Esperen mañana El capítulo 3 Rap en la cabina Mis redes sociales son Bridget Duarte en Instagram Bridget Duarte Oficial en Youtube Y en el Facebook Me encuentran como Bridget Duarte Así que Ahí dejen su comentario Y Ahí nos guachamos de rato Cámara Y Y Recuerdo la mano a quien Fueron bastantes a quien yo perdí Se la pelaron Yo no me rendí Le metí mis huevos Con ganas Salí El barrio La gente sabe que soy G Mujeres y putas Me piden el D La Libra es por Aunque te ve Ahora Only G Yo no me rendí mis huevos Yo no me rendí mis huevos Y Las Se la pelaron Y Gracias.